que desafían el poder desde la sociedad civil, las comunidades o lo que la Constitución llama el soberano constitucional o pueblo. Se trata de experiencias contenciosas de luchas y movilizaciones en defensa de los derechos, desde el chavismo y desde la oposición. Es preciso destacar que la forma en que se acumula el conocimiento sobre nuestra realidad tiene dos direcciones. Las cuales actúan de una forma circular. El conocimiento acumulado en lo que llamamos teoría y las experiencias empíricas que lo alimentan. Sobre esta temática que hoy presentamos, considero que hay que hacer mayores esfuerzos para fundamentar algunos de los grandes conceptos e interpretaciones sobre la realidad que vivimos. Pues, algunas de estas interpretaciones no tienen suficiente fundamento en la realidad de las experiencias concretas. Se quedan sin piso. Quizás por ello a veces se pierde tanto tiempo y esfuerzo en la lucha por imponer conceptos que poco afectan la transformación de nuestras realidades. Estos dos paneles que originalmente fueron organizados junto con mi colega Carlos Torrealba para el reciente Congreso del Asia Internacional constituyen uno solo. Así que los invito a acompañarnos en ambos, pues se han repotenciado con al menos cuatro experiencias empíricas adicionales. Sin más preámbulos, entonces vamos a pasar directamente a la exposición de las ponencias. En esta primera parte se presentarán cuatro ponencias. El comentarista David Smile desafortunadamente no ha podido estar presente, pero hizo un gran esfuerzo en dejar sus ricos comentarios por escrito, que leeré a continuación de las presentaciones. Le quiero recordar al público, aparte de darle la bienvenida, que pueden hacer preguntas por escrito, aunque agradecemos que esperen hasta el final, porque a veces si hay muchas se desorganiza. Vamos entonces a empezar la primera ponencia corresponde a Carlos Torrealba de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México, con el título No queremos bozal de arepa, repertorio de resistencia comunal en la Venezuela después de Chávez. Tienes quince minutos, a los tres minutos te mando del chat y sé estricto con el tiempo. Carlos, tienes la palabra. ¿Tienes apagado el micrófono? Sí, ¿se ve ya la pantalla? Perfecto. Voy a comenzar a compartirla en grande, a ver. En principio, buenos días, muchas gracias María Pilar, gracias a todos los participantes, asistentes de este programa. Gracias por ver el esfuerzo que ha sido titánico, esta oportunidad que tenemos en las jornadas de Lázaro de Venezuela. Para mí es un honor compartir con ustedes. Voy a comenzar rápido un poco. El título que leyó María Pilar es el título de mi investigación doctoral. Yo me basé en el estudio de caso de cuatro comunas, aunque en realidad estuve trabajando también con bloques estadales, con bloques presidenciales, con el Parlamento Nacional Comunal, con la Red Nacional de Comuneros. En esa investigación a mí me interesaba desarrollar por qué las comunas responden de manera diferenciada a ciertos mecanismos que yo llamo de coerción comunal, que despliega el Estado PSUV para restringir, coerción, asfixiar la acción de las comunas. En esa investigación tuve que demostrar o identificar estos mecanismos, demostrar las respuestas diferenciadas y tratar de evidenciar por qué. En el por qué me basé en el argumento de las redes, hice análisis de redes de estas comunas, y en el argumento de su conformación histórica o sus procesos de institucionalización o desarrollo interactivo con el Estado. En esta oportunidad realmente quisiera enfocarme en dos de los aspectos de esta investigación doctoral, no todos, sobre todo a la luz de la discusión reciente del proyecto de ciudades comunales, que es algo que está muy en boga ahorita. Y llamo a esta presentación, Revisitando las Comunas, Procesos de Institucionalización, Desinstitucionalización, Mecanismo de Coerción Comunal y Ciudades Comunales. Y un poco brevemente, reposando las comunas, o la definición, muy grosso modo, pues representan espacios de agregación, donde se articulan consejos comunales, cuentan con, a lo interno, cuentan con un consejo ejecutivo, parlamento comunal, pueden contar en algunos casos con banco comunal, cada consejo comunal que pertenece a la comuna aporta un parlamentario comunal en el espacio del parlamento comunal, y se puede designar un consejo ejecutivo, que son los principales tres voceros, que suelen actuar como representantes de la comuna, más bien en la práctica. También es importante esto de los espacios de agregación y de articulación con otras comunas, eso es muy importante, el marco normativo lo permite, y esto pasa mucho en el terreno, que se alían las comunas entre sí en corredores territoriales, en ciudades comunales, en, por ejemplo, la red nacional de comuneros, bloques estadales, el parlamento nacional comunal, etc. Y un punto importantísimo en la formación de comunas es la capacidad que tienen ellas, tanto legal como en la práctica de desarrollar organizaciones socioproductivas en forma de EPS, Empresas de Producción Social, o UPF, Unidades de Producción Familiar, esto es realmente uno de los puntos claves en la práctica de las comunas. Y como dije en esta presentación, ante el proyecto de ciudades comunales, me enfocaré en una breve reconstrucción histórica de los espacios de participación fomentados por el chavismo y la profundización de lo que pretendo llamar mecanismos institucionales de coerción comunal. Y primeramente quisiera destacar para mi argumento, que serviría al final en forma de hipótesis, y sobre las ciudades comunales, es que la evolución de las formas organizativas desde el 99 en el chavismo funciona a través de un constante desplazamiento, sustitución, juxtaposición de instancias, marcada por una creciente lógica de control, disciplina y lealtad en clave de juego entre institucionalización y desinstitucionalización, siempre en relación a nivel de la confrontación a la oposición política a nivel nacional. Un poco esquemáticamente, esto puede ser una línea que se traza desde el 99 con el inicio de la MTA, de las Mesas Técnicas del Agua, de los Comités de Tierra Grumano, de los Comités de Salud, en 2001 inicio de Círculos Bolivarianos, en 2004 fin de etapa protagónica de los Círculos Bolivarianos, en 2006 fin de etapa protagónica de eso que se había iniciado en el 99 con las Mesas Técnicas del Agua y los Comités de Tierra Grumano, etcétera, e inicia todo el tema de los consejos comunales, en 2010 se pone más fuerza en el inicio de las comunas o en el impulso de las comunas, en 2014 de las UCHES, en 2016 CLAP, aquí también habría que meter las más recientes CLP, etcétera, pero esto es muy esquemático, lo importante en este esquema es destacar que a cada inicio de una nueva figura participativa, la anterior va restándose el protagonismo, y más que un tema de agregación, o de que son los mismos voceros, este desplazamiento no solo es de espacios, sino de vocerías, se van surgiendo nuevas vocerías con diferentes procesos de sociopolitización, y también cada una le va restando no solo protagonismo en términos de visibilidad, sino en términos de presupuesto, financiamiento, etcétera. Y un poco en este cuadro, de estos procesos de institucionalización y desinstitucionalización, más o menos aquí pongo algunas variables, como los años, el financiamiento estatal, presencia más alta del partido, escasea participación local, imposición de voceros, uso como grupo de choque, uso electoral, relación con partido único, y el tema de la producción de alimentos. Y se van a dar cuenta que estas variables como tratan de indicar que una dinámica de control, o de acentuación del control, y se dan cuenta de que las formas más nuevas, como la VH o los CLAP, tienen más X que las anteriores. Esto trata de evidenciar esta progresiva dinámica de acentuación del control en estos espacios. Basando el tema de los mecanismos institucionales de coerción comunal, estoy definiendo estos mecanismos como el accionar o conjunto de instrumentos del que dispone el Estado PSUV para constreñir, mermar, cercar, desplazar la actividad de las comunas de forma recurrente y así subordinar la dimensión del poder local a los designios del ejecutivo o a los designios de poderes locales también. El Estado se comporta de forma ambivalente con las comunidades organizadas en comunas, que él mismo promovió, hay un marco legal favorable, existe financiamiento, sesión de espacio, etc. Pero al mismo tiempo se pueden identificar varios mecanismos que en la práctica desincentivan la participación, la controlan, mermen y afixian y representan la forma concreta en que se expresa este proceso más amplio de encaje y desencaje. Es decir, lo que revisé anteriormente, se trata de este proceso amplio de institucionalización y desinstitucionalización y lo que argumento es que a nivel micro, más aterrizados estos procesos, se sirven de ciertos mecanismos para ir concretándolos en el terreno, en el territorio. Los mecanismos son los siguientes, por ejemplo, el control en el registro, esto es el tema de que el Ministerio de la Comuna o Funda Comunal se reserva o tiene mucha discrecionalidad en la asignación del registro o qué es una comuna legítima. En esto entra el tema de que tengan que ser salas de batalla situacional primero, hay muchos conflictos entre las que no pasaron por esto y las que sí, etc. Burocratización de adecuación, es decir, el Ministerio de las Comunas siempre les está exigiendo algún nuevo código, algún nuevo registro, algún nuevo número, algún nuevo papel, siempre les falta algún papel a las comunas para desarrollar proyectos socioproductivos. Relacionado a esto está el tema de sobreexigencias productivas. Muchas comunas funcionan como células productivas incluso de poderes locales como alcaldes o gobernadores y ante el tema de la crisis alimentaria, muchos espacios participativos o comunas funcionan más como células de producción, que tienen exigencias productivas importantes, independientemente de si esto se considera a través de una participación sostenida o no. El tema también de la dependencia económica, el Estado siempre se reserva un ciclo o un momento de la cadena productiva para sí, incluso las comunas más poderosas productivas, que siempre les falta algún momento en distribución, en producción, o de industrialización de la producción. Está el tema también de la represión selectiva, que esto es un mecanismo más concreto. Ante todas estas, las comunas obviamente sufren todos estos mecanismos, muchas de ellas protestan o han denunciado estas situaciones y cada vez es más frecuente el que se detengan comuneros, el que incluso se desaparezcan comuneros o se repriman estas protestas. Ahora bien, uno de los puntos importantes de estos mecanismos institucionales de coerción comunal es el tema de la sectorización, que es el hecho de que el Ministerio de las Comunas divide, se suele dividir comunas para formar otras con criterios bastante discrecionales. Y lo que se ha visto es que en realidad las comunas más incómodas o que son un poquito más pelionas se suelen dividir dándole incentivos a los voceros para que formen otras comunas más pequeñas y se da un proceso de desarticulación en el territorio y que ha sido denunciado por los comunes. Y bueno, también está el cambio constante de promotores y funcionarios, pero también el asunto de CLAP y UHC y el Frente Francisco de Miranda, que son formas en las que se van desplazando la acción comunal. Un poco, ya que se me está acabando el tiempo, porque me quedan como dos minutos, un minuto, voy a pasar a esta parte ya de la discusión de las leyes de ciudades comunales. El 22 de junio se aprobaron 10 artículos. Mi punto es que el debate se centra en lo inconstitucional que es el proyecto de ley o ley de ciudades comunales, que se crearía en un estado paralelo, en que gobernaciones y alcaldías serían cascarones jocidas, en que el orden democrático representativo en abstracto, con un argumento que creo que es un hiperrealismo jurídico, de que va a existir ya de por sí un estado paralelo. Por ejemplo, el artículo 4 habla de cómo el poder público irá descentralizando y desconcentrando la gestión de los servicios públicos para transferirlos a las ciudades comunales. Y esto genera mucha angustia, pero hay que decir que esto realmente ya está presente en la ley de comunas. Gracias, Mara Pilar. Mi hipótesis es que las ciudades comunales representan una justa posición más en el proceso de encaje y desencaje de institucionalización y desinstitucionalización, que se sirve, por ejemplo, del mecanismo de sectorización. Es decir, el proceso que les comenté al inicio de cómo una figura va desplazando por otra y que más que agregación, se trata de juxtaposición, que muchas veces significan no los viejos voceros, es decir, no es que hay unas comunas en el territorio organizadas como voceros, o sea que sí. De hecho, en mi investigación pude constatar que 30% de las comunas que están registradas cuentan con actividad frecuente, no es tanto como lo que quisiera el gobierno, pero no es tan poco como se ve en algunos argumentos políticos de oposición en la academia. Pero el tema de las ciudades comunales que ya existen, ya existen algunas ciudades comunales, no es que se va a dar un proceso de nuevas ciudades comunales, pero ya comunas sean articuladas en ciudades comunales, no es que hay voceros previamente articulados que se van a agregar en estos espacios, sino y si se comportan como se venían comportando las comunas, más bien se trata de un proceso de juxtaposición que puede y ya se está sirviendo y ya varios comuneros y activistas lo han denunciado que en la conformación de ciudades comunales se están dividiendo mediante el mecanismo de sectorización comunas previamente formadas para formar nuevas ciudades comunales con otros voceros impuestos muchas veces por los alcaldes y gobernadores, es decir, mi argumento es que más que las ciudades comunales representar la victoria última del estado comunal, quizás lo hagan el papel y todo el tema de las denuncias de inconstitucionalidad, etcétera, son importantes, pero en la práctica como pueden ser más bien cascarones vacíos para ser llenados por poderes locales del PSUV, alcaldes, gobernadores, más que desafiar este tipo de poderes. Y creo que hasta ahí lo dejaría, profundizaría en la discusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. A continuación, entonces, vamos a presentar Atenea Jiménez. Atenea es de la Universidad Central de Venezuela y el título de su ponencia es el proceso de construcción de las comunas en Venezuela, tensiones y retos. Además, Atenea Jiménez es una activista y realmente ha formado parte de experiencias comunales de las que nos va a contar. Gracias, Atenea. Tienes 15 minutos estrictos. Gracias, buenas tardes o buenos días y buenos días, depende de donde estemos. Bueno, efectivamente, mi tesis en este momento sobre las contradicciones y las tensiones de las comunas, siguiendo un poco, uniendo con lo que decía Carlos, es que empiezo por el final, ¿no? De la ley de ciudades comunales que está en el tapete ahora mismo, en debate, en discusión en la Asamblea Nacional. Mi tesis sobre la ley de ciudades comunales es el máximo control que quiere ejercer el Estado-Gobierno-Partido sobre, primero, la eliminación de los partidos, de los partidos políticos que le son adversos, y, por otra parte, la eliminación también de los movimientos autonómicos de comuneros y comuneras. Digamos que tiene ese doble objetivo y voy a fundamentar por qué, ¿no? En torno a todas las contradicciones, las tensiones que hemos experimentado en el movimiento comunero, en las comunas, desde el inicio. Hago algunas consideraciones sobre, digamos, las etapas. Yo hice una sobre 2006-2013. Comenzamos con tres visiones de lo comunal. Siempre, desde la izquierda o unos sectores de izquierda, se suele defender a ultranza toda la comuna como propuesta sin reconocer las diversidades que hay en torno a la construcción. Pero también desde las otras posiciones, digamos, más de oposición, también se trata de homogeneizar el proceso. Y lo que hemos experimentado es que este proceso no ha sido homogéneo. Desde 2006-2013, digamos, de 2006-2021, por supuesto, pero iniciando con la construcción de consejos comunales desde 2005-2006 y de las comunas que inician en el 2008-2009, se expresaron tres visiones. Por un lado, una visión, digamos, burocrática, bancaria, donde se trata de imponer una visión y de controlar y de la comuna como instrumento, como dispositivo de control social, para tener en un momento todo ese poder que se ejerce desde los espacios locales y ahora profundizar en el autoritarismo. Luego, tenemos posiblemente que desde las visiones más reivindicativas que ocupan, digamos, parte del movimiento popular o de expresiones populares, tienen visiones reivindicativas que se complementan con la visión burocrática. Y tiene que ver con una visión solo de gestionar problemas públicos, resolver conflictos, resolver problemas, pero no hay vocación de poder y de construcción de procesos democráticos más allá de resolver cosas puntuales en las comunidades. Y por otra parte, la visión, o la tercera, es la visión autonomista, que es una visión donde se ha llamado desde la participación protagónica, o sea, partiendo de esa visión que existe en la Constitución de la participación y del protagonismo, se ha ido construyendo sobre la base de la praxis y hemos llegado a la prefiguración del gobierno del lugar, o llegamos a lo que denominó Simón Rodríguez la toparquía. Estas tres visiones de lo comunal existen en algunos momentos, se encuentran, eso ha generado múltiples tensiones, entre las tensiones yo quiero mencionar algunas pocas, porque han sido realmente muchas en estos largos años. Primero, la central que es la comuna como dispositivo de control social y de apéndice del Estado, que se quiere perfeccionar ahora con la ley de ciudades comunales, versus la comuna como un espacio para la construcción de la democracia que hemos denominado, o de lo que se ha denominado históricamente la democracia directa, pero que excede, digamos, no es un remozamiento de la democracia liberal burguesa, es una, nos planteamos a través del proceso popular constituyente, construir una, la democracia como forma de vida, respetando la pluralidad, respetando la diversidad, respetando lo multidémico, comprendiéndolo y resignificando la democracia, no solo dentro de, digamos, o no dentro de los límites de la democracia liberal, lo que no quiere decir que sea antidemocrática, sino todo lo contrario. Es ese agotamiento del modelo democrático que nos dimos en Venezuela y por lo cual insurge también Chávez como una promesa de construcción de una democracia, digamos, directa, de una democracia, o en este caso el presidente Chávez se planteaba la democracia participativa y protagónica, en ese sentido esos modelos, esas visiones, se generan conflictos que han llegado hasta la violencia física. En el 2018 hubo personas que estuvieron, comuneros que estuvieron víctimas de heridas de bala por ejercer, pues, su visión de lo comunal. Pues, puedo mencionar también la creación del ministerio, como ya lo dijo Carlos también, como rector, donde las comunas están supeditadas, están controladas, regidas por un ente del Estado. La contradicción de los CLAP versus las comunas, que aún se da, aún se está dando en la práctica, y la imposición de las ciudades comunales como, fíjense que ya las ciudades comunales venían en construcción desde hace tiempo, se han estado gestando, hay ciudades comunales, que conozca yo, hay dos ciudades comunales muy grandes que funcionan en Venezuela y que se han venido edificando desde el poder popular, desde el proceso popular constituyente, y que no amerita la destrucción ni de los partidos. Digo yo que el objetivo es el acabar con los partidos porque no se creen los partidos como mediación y porque es una manera de sustituir eso que han hecho con los padrinos, con los protectores gestos de los estados, y ahora creo que se pretende usar el movimiento o digamos las comunas y las ciudades comunales como un cierto protectorado para acabar, como ya se ha venido haciendo con los partidos que se ha venido haciendo de manera legal, entre comillas, con el CNI y el TSJ, pero ahora ya donde se pierdan estas venideras elecciones de alcaldes y gobernadores se pudiera entonces echar mano de crear ciudades comunales y el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el que ahora está imponiendo la vocería porque se están desconociendo las asambleas de ciudadanos y ciudadanas, pues se haría con el poder de todos estos espacios de poder local. Entonces contraviene todo el espíritu del movimiento comunero y de la comuna en sí mismo. Algunos retos importantes, pues mantener la movilización desde los comuneros, mantener la movilización ante esta situación de pandemia y de desmovilización del Estado-Gobierno-Partido, que es un reto muy importante porque se supone que se está dando un aplastamiento en la práctica de las asambleas, donde como dije anteriormente no se respetan, se imponen vocerías, se dividen comunas, se crean comunas sin los procesos que han sido, digamos, históricamente las formas de constituir las comunas. Pues articular también con otros movimientos autónomos más allá de las comunas, creemos que es importante que haya una plataforma muy amplia de movimientos que con su diversidad de luchas y de reivindicaciones o de construcciones y de visiones puedan tributar, construir un modelo de democracia y defender lo que nos queda que tenemos ahora. Ampliarlo nacional e internacionalmente y ampliar el debate sobre la comunidad. Acaba también de salir un documento sobre 123 ONG que asoman el riesgo que existe a la democracia sobre la ley de ciudades comunales que efectivamente se va a aprobar porque la Asamblea Nacional es mayoría del Estado-Gobierno-Partido. Nosotros creemos que efectivamente existe un riesgo como lo acabo de mencionar pero el riesgo no se basa negando a la comunidad. O sea, para nosotros el riesgo no es la negación de la comunidad, tampoco la negación de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas porque la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas que se ha dado en la práctica no ha sido como sostienen algunos investigadores, como sostienen algunos analistas, no ha sido la dictadura, ha sido la participación popular, ha sido la elección por voto de voceros y voceras desde su seno, el ejercicio de la democracia directa pero además de eso, el voto, allí hay un elemento fundamental donde se dice que el voto, que no se eligen las vocerías respetando los procesos democráticos porque no hay voto universal, ni directo, ni secreto. Es un profundo desconocimiento del funcionamiento de la comuna. Obviamente, como lo mencioné, hay tres visiones de lo comunal, por tanto, hay comunas efectivamente que el gobierno ha creado y que básicamente funcionan de esa forma. Pero hay que hacer esa salvedad porque la diversidad debe llevarnos a especificar bien en qué sentido estamos en desacuerdo con la ley y con el proceso que se lleva actualmente. generar una manifestación de desacuerdo con las ciudades comunales desconociendo que las ciudades comunales existentes tienen una dinámica que no tiene nada que ver con lo que se está planteando la ley y de ser apéndice del Estado, sino que han tenido un proceso de conformación democrático, de debate, de discusión. En muchos casos, las comunas ejercen el voto secreto. Es decir, se ejerce en la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas un debate abierto, plural, donde no hay ningún indicio en ninguna de las asambleas que se han llevado a cabo de este tipo que haya algún tipo de represión desde los propios comuneros donde se da el debate hacia personas que no estén de acuerdo. Es decir, es el ejercicio de la democracia. Es el ejercicio de la democracia directa. Por eso es que la visión de la democracia, de la democracia o del gobierno, del lugar que nos hemos denominado, pues la toparquía, es un ejercicio en Venezuela muy, muy rico, supremamente rico, del que creo que debemos sacar cada vez más análisis y apuntar hacia ese camino porque no es poca cosa en lo que estamos hablando en el sentido cuantitativo y cualitativo. Cuantitativamente se dice que hay alrededor de 4.000 comunas. Efectivamente se reúnen mucho menos. Hay un porcentaje como el que dice Carlos, como 30%. Y hay una muy buena cantidad de consejos comunales. Esa es una fuerza que está allí. Esa es una potencia. Esa es un desarrollo continuo de práctica comunera que creo que no se puede despreciar. Se acabó el tiempo. Bueno, gracias, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que estamos muy bien con los tiempos. Gracias, Atenea. Creo que tenemos dos experiencias sobre las comunas bien interesantes, bien interesantes dentro de esto. Y ahora vamos a pasar con Gabriel Hetland. Es del University of Albany en Estados Unidos. Y su ponencia se titula Límites y posibilidades de la participación en el petroestado. Auge y caída de la democracia radical en el municipio Torres. Tienes la palabra, Gabriel. Bueno, muchas gracias, María Pilar, y a todos por estar esta mañana, en tarde, donde sea. Voy a hablar del municipio Torres en el estado de Lara y sobre los años, básicamente, 2005 a 2016. Y voy a argumentar que esta experiencia ha sido uno de los más exitosos en el sentido de crear una democracia participativa real. Y, bueno, podemos decirle que también es un ejemplo real de poder popular. Y quiero enfocarme analíticamente en cómo fue posible esta experiencia. Entonces, voy a empezar con el horizonte nacional y después enfocarme en la conexión local. Entonces, mi análisis nacional sobre Venezuela en este periodo sería que el chavismo podemos entender como un ejemplo de hegemonía en el sentido de Gramsci, de izquierda populista. Solamente entre los años 2004, 2005, hasta 2013, 14, máximo. Y por eso entiendo que la hegemonía es un logro de liderazgo que cambia el sentido común y logra, no es, para mí no es un concepto de dominación, sino algo más contradictorio. Pero tiene que ver con el liderazgo intelectual y moral. Y durante los años gloriosos, podemos decirle, de Chávez, logró eso y cambió también la oposición, que no voy a hablar, pero eso fue otras experiencias bastante interesantes. Y esa formó la base de posibilidad para mover hacia el socialismo a nivel municipal en Torres. Pero para llegar a algo que parecería socialismo en Torres, tenía que ser una lucha duble, una lucha dentro del Estado y también una lucha fuera del Estado. Entonces ya voy a hablar de la experiencia de Torres. Empezando con 2004, Julio Chávez, que ahora es un diputado del Partido Socialista, pero en aquel entonces fue un líder de movimientos sociales y estaba lanzando para la salida de Torres para el Patria para Todos, que fue en alianza con el partido MBR, pero con bastantes contradicciones. Entonces Julio Chávez se lanzó como candidato a la salida en 2004 y fue sumamente opuesto por el partido de Chávez. Y él ganó por un voto de protesta. Entonces fue un tercio básicamente para la derecha, un tercio para el chavismo oficial y un poco más de un tercio para Julio Chávez. Entonces ganó, pero tenía todo el consejo local, entonces fue mayoría de MBR en aquel entonces. Entonces Julio, llegando a la alcaldía, se conformó un constituyente municipal. Entonces por básicamente tres meses tenía asambleas grandes donde la gente hablaba de todos los ordenanzas del municipio. Se diseñó un presupuesto participativo y fue muy democrático, con mucha amplia participación y realmente un éxito. lo llevó al CNE y lo negó a hacer un voto oficial para aprobar este constituyente municipal. Entonces eso fue un primer choque dentro del estado local y el estado nacional. El segundo choque fue el presupuesto participativo. Entonces eso también fue otra experiencia en municipios Tórez donde se conformaba, bueno, yo hice mi investigación en 2007, 8, 9 a 2011. En aquel entonces tenía básicamente 600 consejos comunales en todo el municipio Tórez, que es realmente extensivo. Los consejos comunales realmente tenían el control de decisiones sobre cómo hacer el presupuesto. Entonces no fue una imposición de Julio Chávez y tampoco de Hugo Chávez del estado nacional. realmente algo que los voceros de los consejos comunales en cada perroquia de Tórez podría realmente participar. Y pude ver que tenía una participación amplia de algunos opositores, no tantos, pero bastantes mimis y chavistas que fueron de muchas tendencias, como estaba diciendo Atanea, que hay una diversidad, obviamente, en el movimiento popular y en el chavismo de base. Entonces eso a nivel base fue la experiencia que ha pasado en toda Venezuela, que la gente llegando, hablando, participando, haciendo decisiones. Después el choque viene, que el consejo municipal de Tórez no quería aprobar el presupuesto participativo. Entonces, ¿qué hace Julio Chávez en aquel entonces? Lo que hace es que llevar 200, 300 personas al centro del consejo municipal de Tórez para ocuparlo por varios días y exigir que respetan el presupuesto participativo. Y lograron eso, entonces el consejo municipal tenía que respetarlo. Entonces, si vamos un paso atrás, podemos ver analíticamente eso es la lucha dentro del Estado y fuera del Estado. Y para mí es muy necesario. Entonces, para llegar al poder popular real, tienes que tener esta lucha dentro del Estado, de Julio Chávez contra los miembros del partido dominante en Venezuela. Y también tenía que formar una alianza con los movimientos sociales. Entonces, hasta básicamente 2016, esta alianza seguía en Tórez, aunque con muchas constricciones, muchas dificultades, muchos problemas, obviamente. La formación de las comunas tenía problemas con registrarlos, con tendencias desde arriba que quisiera controlarlo, quisiera manipularlo, utilizarlo para usos electorales, etcétera, etcétera. Pero había esta democracia de base, había este protagonismo de la gente. Y teniendo un aliado en la alcaldía fue realmente importante, porque la alcaldía fue como algo, el intermediario entre los movimientos sociales, por un lado, y el Estado Nacional, por otro lado. Y funcionaba más o menos bien. No perfectamente bien, pero más o menos bien. Y había un control social sobre el Estado. Las decisiones fueron realmente tomadas por la gente. Después de 2016, eso estaba cayendo. Y hay varias razones. Pero para decirlo, lo que vi en mi última investigación en Tórez, es que la parte del partido, ahora obviamente el PSUV, fue creciendo. Y el control del PSUV sobre todo el proceso en Tórez, estaba creciendo, pero todavía no fue como controlando completamente, sino que estaba intentando controlar, y estaba logrando más control que antes. Entonces, después de 2016, podemos ver que el proceso estaba desintegrando, que el control social disminuyendo, y el control del Estado haciendo cada vez más fuerte. Ahora, ya, dando un paso atrás, podemos ver que hay una lucha en el proceso chavista de un socialismo entendido como control social, como democracia participativa, protogénica, con pluralidad, con una expresión de varias tendencias políticas, no una sola, contra un proceso de control del Estado. Lo mismo que estaba diciendo Carlos y también Atanía. Y cuando tenía esta lucha fuera y dentro del Estado, fue posible. Cuando también tenía varias otras condiciones, que voy a nombrar. Una fue una democracia representativa, que no fue perfecta, que no fue sin problemas, pero funcionaba. Si no fuera una democracia representativa funcionante, más o menos, en 2004, no hubiera ganado Julio Chávez. También, Edgar Carrasco fue su sucesor por dos periodos y sigue como alcalde. Tenía que ganar contra la oposición de otra gente, gracias a tres minutos más. Entonces, eso fue una condición. Las otras condiciones fue la base material que viene del petróleo. Entonces, obviamente había un auge de petróleo hasta 2014, y después el precio se bajó, y el modelo de Venezuela estaba tan basado en el petróleo, que no fue posible seguir con estos problemas. Y la tercera condición muy importante fue la influencia de Estados Unidos sobre la región en aquel entonces fue a un nivel bastante bajo históricamente, porque estamos hablando del gilo de izquierda en toda América Latina. Entonces había posibilidades de alianzas con Bolivia, con Brasil, con Argentina, con Chile, con todos los países. Y eso logró que la experiencia en Venezuela tenía aportes fuera del contexto. Después de 2015, después de 2015, 2016, 2017, tenemos las sanciones, el bloqueo de Estados Unidos y tenemos gobiernos de derecha en otros países de América Latina. Entonces el espacio para Venezuela para sobrevivir estaba disminuyendo. Y podemos verlo en el nivel local en Torres, que las condiciones están ya fuera de posibilidades. Y podemos ver específicamente la democracia representativa. Hablando de 2016, ya no existe o casi no existe. Estamos en una lucha bastante fuerte y cada año menos y menos. Lo que no sé perfectamente, pero lo que creo es que probablemente todavía hay una lucha en Torres y en otras partes, que las energías de base que se han despertado por este proceso no se puede apagar. Como de la noche a la mañana. Siguen, pero en condiciones sumamente difíciles. En condiciones que no se dan para dar una democracia real, un socialismo real tampoco. Entonces es una otra etapa que es mucho más difícil que antes. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Te felicito por tu buen español. No te había oído presentar ponencia en idioma español. Bueno, gracias. Creo que estaba un poco rusty con muchos años hablando, pero gracias. Como verán, seguimos con las continuidades en estas tres experiencias. Hay muchos puntos en común que realmente son interesantes después para el debate. Ahora vamos a pasar a otro tema. Otro tema que es el último dentro de este panel, uno, pero en el dos va a haber dos experiencias más sobre este mismo tema. Y va a ser el tema del arco minero. Francisco Velasco, de la Universidad Central de Venezuela, lo va a presentar. Y el título es Arco Minero del Orinoco, diversificación extractivista, vulneración de derechos constitucionales y resistencia. Francisco, tienes los 15 minutos, tienes la palabra. Puedes empezar. Buenos días, ¿se están viendo las láminas? Perfecto. Sí, muy bien. Sí, sí, perfecto. Buenos días a todos y a todas. Gracias, María Pilar. Gracias al equipo de Laza. Y bueno, de una manera muy sucinta, vamos a presentar este tema, Arco Minero del Orinoco, diversificación extractivista, vulneración de derechos constitucionales y resistencia. Este, que como hemos dicho, pues de una manera sucinta comprime o resume el proceso que se ha venido dando en torno a este conflicto desde el año 2016. Bueno, en febrero del 2016 se promulga un decreto presidencial con el cual se crea la zona de desarrollo, esto estamos utilizando las siglas AMO, 12.000 kilómetros cuadrados. Algo así como el 12,2 por ciento del territorio, equivalente al 12,2 por ciento del territorio nacional. En esa oportunidad, un número importante de empresas nacionales y transnacionales fueron invitadas a firmar un memorándum de entendimiento, para poder explorar y certificar la explotación de distintos minerales, principalmente el oro, entre otros. Ahora, ¿en qué contexto ocurre esto? Bueno, ocurre un contexto de crisis cultural sistémica de la sociedad venezolana, que tiene sus orígenes o sus inicios a finales de los años 70, y que con altos y bajos, pues se va desarrollando a lo largo de estas décadas y que marca lo que podríamos llamar la bancarrota del petroestado venezolano. Ante esta situación, pues hay una intención que también tiene sus antecedentes ya en los años 90, que es diversificar la economía extractivista, promoviendo la explotación minera. Ya en los finales de los años 90, hubo un primer intento con la propuesta de regulación de la Reserva Forestal de Lima Taca, una zona protegida, en una región donde el arco minero del Orinoco, para explotar oro y diamantes. Eso fue en su momento, digamos, enfrentado con una coalición impunida, con este decreto de creación minera del Orinoco, que ya había sido anunciado por Hugo Chávez en el 2011. El arco minero del Orinoco, esa zona que se llama el arco minero del Orinoco, pues está al sur del río Orinoco, en la Guayana venezolana, que forma parte del conjunto de la Amazonía. Vemos aquí distintos sectores. Y bueno, ocurre que, dada la situación de crisis, de inestabilidad sociopolítica, de agudización de la situación económica, en fin, a finales de 2018, algunos convenios se habían creado hasta este momento, o hasta hace poco, solo uno tiene presencia en la zona. Ese megaproyecto del arco minero del Orinoco se puso en marcha, se implementó violando disposiciones constitucionales de gran relevancia. La primera de ellas, consultas previas informadas a las comunidades indígenas, y la segunda, la obligación de llevar a cabo evaluaciones de impacto ambiental e impacto sociocultural. Y además, pues hay una serie de artículos que lesionan distintos derechos, que tienen que ver con la libre asociación, con el derecho a huelga, la censura, en fin. Y además, se inicia un proceso de militarización, lo que se busca anular las posibilidades de organización de protestas y movilizaciones en la región en contra de los impactos de esa gran minería. Bueno, aquí hay una situación en la que ante la, ante la, con las empresas transnacionales, pues se va legalizando una dinámica o se va poniendo en marcha una dinámica en la que hay proyectos de inversiones extranjeras, pero también una asociación muy estrecha con un orden delincuencial, un pranato, este, muy ligado a lo paraestatal que controla la pequeña y la mediana minería, y que de hecho tenía antecedentes en la zona, como el llamado orcas anal, pues ya tenía lustros, este, llevándose a cabo allí. Bien, esa fue una dinámica que no era controlada y que desde hacía décadas estaba presente. Luego de la idea que en un chat, pues ustedes tienen una serie de decretos, y se toman una serie de decisiones y ya para 1916, perdón, para 2016, se genera una ola importante de críticas en todo el país, con denuncias, protestas, hay ecologistas, organizaciones indígenas, los académicos, parlamentarios y activistas sociales de distintos grupos, que se fueron pronunciando, y que fueron movilizándose ante lo que se estaba planteando, movilizaciones de calle, artículos de prensa, una importante presencia mediática, y organizaciones que se crearon específicamente para eso, como oficial, fue acusar a los críticos de la derecha, para intereses internacionales, y diciendo que el proyecto continuaba adelante. Eso sucedió en distintas partes del país, Caracas fue en cierto modo una caja de resonancia, pero sin embargo, en el marco de la crisis, no tuvo la relevancia que debió haber tenido, porque, digamos, habían otros intereses focalizados en las circunstancias que estaban ocurriendo, pero, en todo caso, logró hacerse mucha bulla en torno a esta situación. En el 2016, hubo un grupo de ciudadanos que introdujo un recurso de nulidad, ese recurso fue admitido en el Tribunal Supremo de Justicia, pero, digamos, hubo una serie de artemañas y de maniobras, con silencio institucional, de negación de justicia, y al final, pues esto condujo a que, como un formalismo, el recurso de nulidad fue desestimado tres años después de decir, no una sentencia en contra, sino sencillamente expiró el plazo, porque el propio Tribunal Supremo de Justicia, pues fue alargando la situación, y dejó de informar cuando tenía que informar. Esta zona del arco minero de Londino, pues, como hemos dicho, cubre una parte importante de la Guayana y la Amazonía venezolana, que tiene un papel crucial en la regulación del régimen climático, no solamente nacional, sino continental, e incluso contribuye al régimen, a la regulación del régimen climático del planeta significativamente, y es un avance del proceso de desorden climático que estamos viviendo en el mundo. Es un territorio de una muy extraordinaria, elevada diversidad biológica, y que cuenta también con una serie de invalorables, pues, de sistemas muy complejos, paisajes, en fin. Dada su importancia ecológica, pues, esta zona está en gran parte protegida legalmente, siendo, este, cabe destacar que alrededor del 80% de su superficie está regulada con las áreas más o régimen de administración especial. Es una zona bastante delicada, porque los suelos están, digamos, son muy vulnerables, poseen pocos nutrientes, cosa muy propia de estos suelos amazónicos, este, y cuando son removidos, como por ejemplo con las actividades mineras, pues resulte muy difícil, casi que imposible restaurar. Es una zona con una hidrografía muy importante, sobre todo porque ahí está el río Orinoco, que es uno de los ríos más caudalosos del mundo, y bueno, este, por otro lado, pues, no se conoce, o prácticamente nada, de gestión de, digamos, de evaluación de impactos ambientales en proyectos, no existen a posteriori, no hay información oficial detallada y confiable sobre esto, este, canales o accesos, este, oficiales, se encuentra información sobre lo que está pasando, y los impactos que esto está teniendo. De todas maneras, pues, es previsible, porque, digamos, no se diferencia de otros proyectos que ocurren en el continente, y en otras partes, que los impactos van a generar, o están generando ya fragmentación de ecosistemas, este, principalmente en zonas morcosas, una importante pérdida de biodiversidad, y va, digamos, a, a influir, a agudizar, a acentuar aún más, los procesos deterioros que ya venían ocurriendo en las zonas, con la minería preexistente a la creación de este, de este arco minero legno. Cabe destacar que entre los años 2000 y 2015 se perdieron 5.265 kilómetros cuadrados de bosque amazónico en el territorio, y Venezuela fue el único país de la cuenta amazónica con una tasa de deforestación de crecimiento exponencial. Esta riqueza en términos de biodiversidad y de hidrografía, que en el arco minero negro, no, no, en el polígono que está, que es el de marca, se encuentran los hábitats de 197 comunidades indígenas, que para el año 2018 agrupaban a unas 54.000 personas de distintos pueblos, como los Pumé, los Cariña, los Guarao, los Yecuana, los Ñepá, los Anema, los Yanomami, entre otros, y los Pemó. Aquí vemos un poco cómo, digamos, se superponen esa, esa polígono del arco minero del Orinoco, con áreas ocupadas por distintos, por varios de estos pueblos que hemos mencionado brevemente. Las organizaciones en guía también han venido protestando desde el 2016 con pronunciamientos públicos, con manifestaciones de protesta, declaraciones, críticas en medios de comunicación, y han denunciado que como consecuencia del proceso que se inició con la operación del arco minero, pues, las comunidades han sido, se presentan cada vez más vulnerables a una serie de procesos negativos que tienen que ver con violencia, corrupción, tráfico de drogas, paramilitarismo, represión, etcétera. Y bueno, igual la respuesta oficial ha sido de descalificación, de criminalización a través de los medios oficiales, de hostigamiento y de represión. Y en este sentido, es importante poner de regla que la actuación de fuerzas militares y de seguridad en contra del pueblo Pemón, particularmente, ha sido emblemática. que han ocurrido masacres, asesinatos, migración, forma, fronza de comunidades enteras, hacia otras zonas de la región, e incluso hacia otros países, como es el caso de Brasil. Ha habido, pues, enfrentamientos, un saldo de heridos, y de muertos muy lamentables. Y en un marco, pues, de extrema precarización de la infraestructura y de los servicios de salud, en el contexto de esta crisis venezolana, pues, el impacto también de las actividades, de estas actividades mineras, está siendo devastador. Tenemos, vemos, por ejemplo, que la deforestación provocada por las actividades mineras, está influyendo notablemente en la proliferación de los mosquitos transmisores de la malaria, a tal punto que Venezuela ahorita, pues, está punteando, digamos, en los marcadores, en los indicadores, de esta epidemia. En esta zona ocurren, están lamentablemente, pues, ocurren masacres continuamente, que afectan tanto a las poblaciones indígenas, como a las poblaciones del minero, y a los productores agrícolas de la zona. Hay unos llamados, mal llamados sindicatos, que controlan una variada gama de actividades criminales, que incluyen la extorsión, el lavado de dinero, el tráfico de drogas, imponen arbitrariamente una serie de normas, que imponen el silencio, el miedo, y con a este concreto, que indicamos de factores violentos, se suman actividades de grupos, de grupos occidentes de la FARC, que están, entre otras, y que participan en el hostigamiento de comunidades indígenas, cobran vacunas, y establecen alianzas más o menos exímeras, con otros factores, con otros actores armados, que involucran a cuerpos, organismos de seguridad, cuerpos militares del Estado venezolano, tanto nacionales, como regionales, los grupos armados colombianos, en fin, constantemente están estableciendo alianzas, que no duran mucho, y que se enfrentan por la explotación de minas, y el control de territorio. Bueno, además, dijimos de la malaria, dijimos un territorio donde el VIH también está, está proliferando, y hay un proceso de militarización creciente, que se ha venido, digamos, extendiendo y acentuando, desde la creación del arco minero en el 2016, hasta el momento. Bueno, para finalizar, como dijimos de una manera muy sencilla, un minuto más, el arco, una dramática expresión del colapso del petroestado venezolano, anticapitalista, y que en la práctica lo que ha hecho, todo lo posible por subordinar aún más a Venezuela, en un orden hegemónico mundial, con una profundización radical, de los procesos de acumulación por despocesión, es también una modalidad de reconfiguración socioterritorial, en la que la violencia y la militarización son un componente fundamental. Y ante esto, y con esto culmino, hemos tenido, digamos, bajas, altas y bajas en el proceso de resistencia, ante este conflicto, en todo caso, se ha logrado colocar en la discusión pública y política el tema, y aunque en estos momentos, digamos, no, además, sumémosle a esto, el contexto de la pandemia, no estamos quizás en un momento de auge, en lo que se refiere a la protesta, y a la denuncia, y a las iniciativas populares, en contra de este proyecto, sostenemos la hipótesis de que el agravamiento de la crisis, y la profundización del extractivismo, que todo parece indicar, pues, que se va a acentuar independientemente, de cuáles sean los acuerdos, o los resultados de las negociaciones de gobierno y de oposición, van a, van necesariamente a provocar, posiblemente una reanimación de esta lucha, porque lo estamos viendo también en otras partes, digamos, a una velocidad, a una intensidad importante, aquí mismo en Caracas, lo estamos viendo en las últimas semanas, en los últimos par de meses, con conflictos en torno a áreas protegidas, como es el caso del Cerro de la Ávila, Guaragas Rejuano, y el Cerro del Volcán en el Antiguo, así que, digamos, pensamos que esto va a, a acentuarse, gracias. Muchísimas gracias Francisco, y muchísimas gracias a todos, por el tiempo, realmente han estado acotados al mismo, tal como dije, esta ponencia sobre el arco minero, va también a continuar la discusión, en el próximo panel. Ahora yo voy a dar lectura a los comentarios que hizo David Smile, quien no pudo estar con nosotros, y realmente me pidió que lo hiciera, creo que hay muy ricos comentarios, y sería bueno pues tratar de responder también, junto cuando se abra el periodo de preguntas y respuestas, no solo a los participantes, sino también a algunos de los comentarios provocadores que hace David. Dice, buenos días, ante todo quiero disculparme por no poder estar con ustedes en este panel, si calculo bien los tiempos, debo estar pasando a aduana con mi esposa en el aeropuerto de Dallas, después de un vuelo nocturno desde Bogotá. Quiero agradecer a María Pilar por invitarme a ser comentarista en este panel, y a los ponentes por presentar estos trabajos, que se dirigen a responder las grandes preguntas de la vida social y política, de cómo debemos vivir y cómo podemos pensar un mundo mejor y más justo. Voy a tratar de enfocarme en las grandes preguntas que aspiro pueda provocar una discusión. Cada uno de estos cuatro trabajos trata del mismo tema, el socialismo trágico, un socialismo que llevó a alguno, que llevó a algo totalmente en contra de sus intenciones, un socialismo que buscaba descentralizar el poder y superar el capitalismo rentista, pero más bien se ha centralizado el poder y reforzado lo peor del rentismo extractivo. Atenea Jiménez examina la construcción de las comunas y revisa varias visiones distorsionadas de los consejos comunales y comunas. La visión bancaria burocrática es la que ve a estos entes como receptores de recursos del Estado y como una forma de control y coerción. Esto lo asocia con la vieja cultura política venezolana. Otra visión es la reivindicativista, que ve los consejos comunales y comunas como una forma de resolver problemas cotidianos, pero sin vocación de poder. La tercera es una visión de construcción, que ve más bien los consejos comunales y las comunas como la base de la nueva organización y una nueva forma de relacionamiento. Esto sería una democracia directa y gobierno del pueblo. Lamentablemente, el episodio más reciente en esta lucha es la imposición de la ciudad comunal. Eso refuerza la idea de los consejos comunales y las comunas como dispositivos de control gubernamental en lugar de la emancipación. Carlos Torre habla de lo mismo sobre el gobierno de Maduro y sus pretensiones con la ciudad comunal. Él revisa los diferentes mecanismos de coerción comunal, por ejemplo, el control del registro, la burocratización y las sobreexigencias productivas, la dependencia económica, la represión selectiva y el cambio constante de funcionarios. Todo complica el desarrollo de autonomía y agencia en las comunas que él estudia. Gabriel Hetland describe una Venezuela donde una hegemonía izquierda popular ha colapsado, volviéndose autoritaria después de una revolución que quedó por la mitad. Él describe una de las pocas experiencias exitosas de socialismo, el gobierno de Julio Chávez en la municipalidad de Torres de Estado Lara. Allí había mecanismos que garantizaban el control de los ciudadanos sobre el gobierno, pero desde el 2014, el proyecto nacional cayó en crisis. Francisco Velasco nos da un tour de la tragedia más reciente del socialismo, la voraz diversificación del extractivismo. Dice textualmente, el denominado socialismo del siglo XXI, lejos de aminorar y o eliminar los males preexistentes en los que fue décadas atrás una próspera vitrina de la modernidad en la periferia del sistema capitalista, los amplificó en grado sumo, superando muchos pronósticos. Un Estado clientelar tiene un apetito voraz de recursos. Ciertamente, en este caso, es promovido por las sanciones al petróleo, pero si no fuera por estas sanciones, igual sería un Estado extractivista. Habiendo destruido sus instituciones representativas, puede hacer lo que le sirve ahora mismo y no a la población en general, mucho menos a generaciones en el futuro. Todos estos trabajos tienen un contenido normativo y yo voy a seguir con este propósito. Dice Dent. En su escrito, Gabriel hace uso del ensayo clásico de Nikos Pulanzas hacia un socialismo democrático, siguiendo a Rosa Lucemburgo, argumenta que la crítica leninista del Estado y la proposición de la democracia directa como un sustituto ha llevado al autoritarismo estatal en cada caso. Pulanzas sugiere más bien que el socialismo tiene que conservar las libertades democráticas y la democracia representativa, pero hay que presionarlo desde afuera con movimientos subalternos fuera del Estado. Pero en su ensayo, Pulanzas pisa la tierra y levanta dudas sobre la posibilidad de esto. Los dos peligros son un Estado que domina los movimientos populares o la parálisis del Estado amenazado por una burguesía movilizada. Él termina diciendo con toda honestidad que la historia no ha dado ejemplos de socialismo democrático exitoso, pero dice que el socialismo será democrático o no será. Sigue de ahí. Voy a tratar de provocar una discusión con la siguiente afirmación. Lo que vemos desde estos trabajos y mucho más sobre la Venezuela socialista sugiere que no es posible un socialismo democrático y que lo único que realmente empodera al pueblo consistentemente y a largo plazo son los derechos y salvaguardas liberales. En su ensayo, Gabriel habla de un periodo del Left Populist Hegemony desde 2004-2013 cuando las lógicas de sobrevivencia del régimen y la emancipación coincidieron. Pero esto fue precisamente el periodo en que las libertades democráticas y la democracia representativa fueron socavadas. Fue en 2004 que la autonomía del Tribunal Supremo de Justicia fue quebrada por la Asamblea Nacional. Fue en 2007 que el gobierno quitó RCTV del aire y que un gobierno que había respetado la protesta comenzó a reprimirla. Fue en 2008 que usando una ley habilitante Chávez ignoró la voluntad del pueblo y aprobó por decreto una buena parte del contenido de la reforma constitucional que fue rechazada en diciembre de 2007. Bueno, eso fue de no. Fue en ese mismo año que su administración inhabilitó unos cuantos opositores. Fue en 2009 que aprobó la ley electoral que aseguró la sobrerepresentación de la mayoría y de 2010 al 12 endeudó a Venezuela para financiar un alto crecimiento económico generado desde el Estado. Que no quede duda, este periodo de, comillas, hegemonía fue un periodo en que las libertades democráticas y la democracia representativa fueron socavadas. Son dos lados de la misma moneda y no hay nada que aplaudir. Y no debe haber ninguna sorpresa que este periodo llevó a un deslizamiento autoritario. Atenea sugiere que la tercera visión de la democracia directa y democracia del pueblo todavía está en discusión. Pero, ¿por qué a esta altura, más de 100 años después que Lenín llamó para que todo el poder se diera a los soviets? ¿Será que Pulanzas tenía razón que los esfuerzos de democracia directa o serían cobotados o terminan siendo burgueses? En su tesis doctoral que reseña en este trabajo, Carlos nos da en un riguroso trabajo empírico mostrando que hay una diferencia grande entre comunas y su resistencia a la cohesión del Estado. Él describe, comillas, dominios de agencia que refiere a una diversidad horizontal de encajes institucionales. En resumen, las comunas con más diversidad de encajes pueden resistir más. Esto es un resultado claro y lógico. Pero, en términos normativos, ¿qué tan satisfactorio es esto? Solo algunas comunas logran estos encajes múltiples. Muchos son totalmente dependientes. Aún los que lo logran tienen una independencia relativa. En su examen del municipio Torres, Gabriel resalta que las fuentes principales del poder del pueblo son precisamente garantías liberales sobre el control de las decisiones públicas y hasta el presupuesto. ¿Es esto el socialismo? No sale en ninguno de estos trabajos, pero en las historias de personas que yo, David Smythe, he entrevistado, hablan de cómo oficiales estatales tildaban de burgueses este tipo de garantía. Si uno lo piensa, este tipo de garantía tiene como presupuesto el hecho de que los intereses de oficiales revolucionarios y el pueblo pueden ser distintos. Es más bien una presunción del liberalismo. No debe sorprender que la experiencia de Torres no duró y Julio Chávez después se unió al PSUV. No quiero quitar más tiempo, así que finalizo con esto. Por más de 100 años, las aspiraciones populares para una sociedad más justa han sido traicionadas una y otra vez por esfuerzos de gobernanzas guiados por el socialismo marxista. ¿Ha sido mala suerte? ¿Una y otra vez es porque hay gente traicionera que no entienden el socialismo o es tiempo de repensar la teoría? ¿No sería posible tener una revolución liberal donde cada vez más los ámbitos de la vida humana tienen derechos y protecciones de los poderes que pueden desempoderar a la gente como son las instituciones económicas, estatales y culturales? Es una pregunta que me hago, dice. Los discursos liberales como el marxismo o el fascismo tienen un poder extraordinario. Por el contrario, el liberalismo es minimalista reconociendo el pluralismo inevitable. Es difícil que inspire la imaginación y movilice a las masas. Pero alguna alternativa al socialismo marxista hay que pensar para que no sean dos siglos de esperanzas rotas. Bueno, esos son los comentarios. Yo empezaríamos el debate o la discusión, tenemos ya preguntas del público, pero quisiera primero una reacción corta de cada uno de ustedes, si lo desean, a los comentarios o las preguntas provocativas, ciertamente, que plantea David en ello. ¿Alguno quiere hacerlo, por favor? Sí, voy a decir algo rápido. Bueno, son muy provocantes lo que dice David y solamente diría que lo veo un poco más contradictorio en este periodo. No lo veo como lo mismo de lo que pasaba después de 2015, 2016. entonces creo que era una democracia bajo amenaza con problemas graves y el problema de lo judicial real, pero no es tan claro como dice David en mi opinión y la segunda es que creo que está haciendo lo mismo que nos acusa sobre socialismo con el liberalismo, que el liberalismo, el record del liberalismo no es muy buena para decirlo y las democracias, supuestamente democracias liberales en Estados Unidos, por ejemplo, los estudios muestran que tenemos una oligarquía, que los ricos dominan la política, aunque tenemos supuestamente varias libertades, pero realmente tampoco se pueden expresar. entonces lo veo las dos cosas mucho más contradictorias y no estoy de acuerdo que el liberalismo es la solución, pero obviamente hay que decir que Venezuela y tampoco ningún otro país ha encontrado la balance entre derechos liberales y derechos más sociales y sustantivas. Gracias. Gracias a ti, Gabriel. ¿Carlos quiere decir algo a los planteamientos de David? Sí, coincido con Gabriel, muy provocativos, siempre ahí dando en la llaga Dave. Sí, o sea, como lo vincularía con algo que dijo Atenea de tener claridad sobre qué se por dónde oponerse o por dónde criticar el tema de la ley de ciudades comunales, yo lo que le diría a Dave es que sí, obviamente el tema de la ley de ciudades comunales significa desde arriba una intención de asentar control político y social, pero creo que el argumento que defiendo en mi investigación es que no es algo dado que se concrete esta intención, es decir, si bien sí es una, si bien sí puede ser leído como una intención de controlar desde arriba, etcétera, el que se concrete este control no está dado y depende de dinámicas que ocurren en el territorio, si él tiene razón en que al final son pocos los casos que logran contrarrestar estas intenciones y mantener cierto dominio de agencia, pero digamos que lo que quiero transmitir con esto de ciudades comunales que quizás en la presentación me incliné más hacia que ya van a ser cáscaras como para ser rellenadas por gobernadores o alcaldes es que en principio van a ser espacios en disputa como lo fueron comunas claro en esta disputa obviamente tienen más probabilidad de ganar actores en el territorio que ya tienen poder consolidado en el estado PSUV y en el PSUV local como actores y como alcaldes y gobernadores pero yo no lo daría como algo dado de que ya van a significar de hecho en los comuneros se mezcla optimismo con 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 crítica o escepticismo porque lo ven como una oportunidad pero hay hay varias hay varias reservas y ahí se verá un poco la la luego el resultado de estas disputas que seguro se van a dar en la conformación de ciudades comunales muchas gracias veo que Atenea tiene levantada la mano y Francisco Atenea entonces un momentico como hay preguntas que ustedes deben estar leyendo también a través de de la sesión esa de pregunta y respuesta después que hagan también el comentario si quieren responder a a alguna en particular de las que están bueno pueden leerlas y pueden plantearlas Atenea bueno yo quería hacer el comentario con respecto a lo que a lo que dijo David es que es que la comuna es y en la democracia se va a construir de acuerdo a la a los procesos sociohistóricos donde se dé es decir nosotros no estamos construyendo un modelo calco y copia de de Lenin ni de Mao ni de no sé cualquier otro no es precisamente no nuestro pilar fundamental es el proceso popular constituyente y la democracia está por hacerse en el mundo o para o alguien puede decir hoy que la democracia está hecha en un sitio no cada pueblo se da su proceso y construcción desde sus propias raíces eso es un elemento principal que que nos debe convocar en este sentido por tanto creo que claro que está hecho y que debe y que debe expandirse es decir hacerse inclusive incorporar a gran cantidad a la mayor cantidad de gente incluyendo la gente que lo adversa que siempre estamos a que se sumen a debatirlo eso eso era mi mi punto ok muchísimas gracias Atenea si yo creo que va a ser mejor Francisco tú tenías levantada la mano si tienes algo vinculado con con la posición de David y luego entonces pasamos a a tratar de responder las preguntas del público dale yo creo que tu señal de banda es muy muy estrecha y te estamos oyendo muy mal vamos a apagar nosotros Francisco de apagar tu cámara sobre lo último que señala David yo coincido en que creo que es absolutamente necesaria la el repensar la teoría sí repensar las teorías repensar sí sí estás cortado sí me escuchan sí dale pero voy a corte sí sí dale decía que coincido en en aquello de que es necesario repensar la teoría o las teorías aunque no no soy partícipe de la de la promoción del liberalismo como alternativa pero sí creo que absolutamente sí estoy hablando decía que es necesario repensar las teorías sí 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 ya ya perfecto acuerdo en eso ambas ambas referentes liberalismo y marxismo beben en última instancia de la misma matriz cultural que ya viene haciendo agua que viene montando signos de agotamiento en una en una crisis civilizatoria están surgiendo cosas de manera todavía difusa borrosa expresiones de todas maneras interesantes aquí mismo muchas gracias francisco hay que muchas gracias francisco vamos entonces a tomar algunas de las preguntas del público veo aquí una que va dirigida a carlos torrealba la leo y entonces carlos hay varias distintas personas deis damario hola muchas gracias por las presentaciones si hay una especie de demonización en sectores de la oposición o académicos de las comunas o de la organización popular ligada al territorio cuando efectivamente pueden ser experiencias de participación y democratización no obstante hasta qué punto verían contradicción entre la organización popular como experiencia de democracia directa o de base y como ejercicio de control político y social la política sobre lo pequeño no puede verse como una administración de un espacio privado ampliado pero lejos de los centros de poder creo que también carlos y creo que también atenea puede ser interesante está bien vas vas a tener bueno yo creo que la la las comunas no son una política sobre lo pequeño es decir la 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 comuna aislada no tiene sentido sería hasta una la la autarquía sería contraproducente inclusive dicen algunos autores que algunos autores de la comuna de París que sería más bien un reforzamiento del sistema y del estatus quo una legitimación digamos así la comuna que nos que nos planteamos en algunos sectores en Venezuela tiene que ver con el ejercicio de otra forma de poder y de construcción del gobierno del lugar yo lo conecto con lo que decía el comentarista es que en algunos territorios en el mundo existe un ejercicio de construcción también no no creo que haya sido todo fallido es decir está en construcción los caracoles en México está en construcción el confederalismo democrático en Alcordistán ha estado en ejercicio en Kerala de democracia de democracia participativa y así en la historia de la humanidad está ese ejercicio el ejercicio de construir un gobierno que se parezca al pueblo y no al revés o sea no es el estado el que construye la sociedad digamos así no es la democracia la que hace o el sistema político el que hace la sociedad es todo lo contrario hasta ahí lo dejo Carlos Carlos ¿quieres decir algo al respecto? Gracias a Daisy por la pregunta creo que es una muy buena pregunta yo creo que aprovecharía para contestar como algún corte de otras que han mandado por ahí y diría que bueno que sí en principio podría ser contradictorio democracia directa y control político y social desde el estado pero digamos que a mí me gusta problematizar esa contradicción y creo que y creo que eso descansa sobre un supuesto que es que luego entendemos autonomía como ausencia de relaciones y sobre todo ausencia de relaciones con el estado y eso y eso no no es necesariamente así yo trabajo con un concepto de autonomía que más bien es multiplicidad de relaciones no 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 ausencia de no ausencia de vínculos multiplicidad de vínculos y entre ellos el estado obviamente es un actor este a tratar entonces no no hay depende de casos concretos de ir a comunas concretas si es contradictorio o no o si o si o si este control político y social está o estas comunas se acercan más hacia la cooptación o hacia la autonomía pero en realidad en el territorio estas dos categorías que parecieran dicotómicas en realidad no lo son y hay una serie de matices y de zonas grises que importa mucho comprender y reconocer muchas gracias carlos lo que voy a hacer ahora voy a leer tres preguntas que están del público distintas y cada uno pues puede tomar la que le parezca que puede contestar aquí hay una de Francisco Visconti Osorio y pregunta ¿qué piensan ustedes de la necesidad que para construir un verdadero poder soberano perdón que para construir un verdadero poder popular soberano esto se ha realizado a partir de la aplicación directa del poder constituyente y no por los poderes constituidos bueno la segunda pregunta es de Daisy Damario hola muchas gracias por las presentaciones si hay una especie no esa ya la leímos perdonen disculpen la otra de Omar Vázquez Heredia que va a ser ponente sobre el tema del arco minero por cierto en la próxima en sus investigaciones pensaron la relación entre el tipo de trabajo productivo y reproductivo que se desarrolla en los lugares de residencia donde se han constituido las organizaciones comunitarias lo digo porque organizaciones creadas en el espacio de residencia como las comunitarias en una sociedad fundamentalmente urbana y petrolera desarrollan trabajo reproductivo de la fuerza de trabajo entre paréntesis salud educación alimentación y subsidiadas por el ingreso petrolero y la otra pregunta que tenemos en estos momentos de alejandro reich y dice en la línea de las observaciones de david exmael una observación para francisco javier velasco muchas gracias por tu presentación llama la atención que falta en general un reconocimiento en las narrativas sobre el arco minero del orinoco una valoración del potente de los logros del estado liberal democrático en la protección ambiental del sur del orinoco de las normativas ambientales y la ordenación territorial de venezuela la deriva neostrastivista comienza con las iniciativas del segundo gobierno de rafael caldera precisamente intentando atacar ese marco regulatorio de desarrollo ambiental que representaron el ministerio del ambiente y sadamazonas en ese sentido es el giro antiliberal el que necesita el desencadenamiento del neostrastivismo algo que comentar sobre esta valoración pero creo que hay una más Diego Lombardi pregunta para Carlos Torrealba efectivamente autonomía implica relación el tema de fondo es que esa relación no sea de dominación de uno estado sobre otro comunas es más bien un comentario bueno vamos a ver de acuerdo con el tiempo tenemos que estar terminando tenemos ocho minutos exactamente para los vamos a distribuirlos pues entre entre ustedes cuatro respondiendo a estas preguntas o haciendo un comentario adicional ok más o menos dos minutos por cada uno de ustedes quien quiere comenzar Francisco es cierto que Venezuela fue el estado venezolano fue pionero en la creación de institucionalidad ambiental en América Latina incluso uno de los primeros ministerios del ambiente que fue creado fue aquí en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez se crearon leyes disposiciones marcos regulatorios relativos al ordenamiento territorial etcétera etcétera y a la preservación también de esa zona del sur del Orinoco y es cierto que a partir más o menos del segundo gobierno de Caldera eso empieza en una fase digamos que de declive pero las políticas ambientales y esa institucionalidad ambiental siempre estuvo subordinada a un proyecto desarrollista extractivista nunca nunca estuvo en contra de eso independientemente que podamos reconocer algunos logros puntuales esto es importante destacarlo por ejemplo con el tema de la minería recordemos que ya en los años ochenta había denuncias hubo yo por ejemplo pondría aquí como ejemplo la película que hizo Carlos Aspurua creo que se llamaba El Bosque Silencioso o algo parecido sobre la devastación minera en la zona que ya existía en ese entonces estamos hablando del gobierno de Jaime Lucinchi si ampliamos un poquito más el panorama y no nos restringimos solamente la zona del arco minero veamos lo que ocurrió por ejemplo en el delta mucho antes con la con la con el cierre de Caño Mánamo es decir toda esa zona de la Amazonía venezolana ha estado sujeta a un proceso de devastación y de depredación con distintos énfasis y distintas modalidades sí muy bien ¿quién quiere seguir? yo quiero responder un poquito la pregunta que hizo Conti sobre la aplicación directa del poder constituyente pues básicamente yo no sé qué se refiere con la aplicación del poder constituyente porque se trata de construir en un proceso popular constituyente es decir no se trata de hacer una asamblea constituyente que se erija luego en constituido sino se trata de que el mismo pueblo que las fuerzas vivas del pueblo que los movimientos que los ciudadanos y ciudadanas en un proceso constituyente que es permanente construya la democracia construya el gobierno del lugar no se trata de delegar en diputados la construcción porque si no no estaríamos hablando de de la democracia directa estaríamos hablando de otro tipo de democracia ¿no? y la pregunta de Omar sobre el tipo de trabajo reproductivo que está subsidiado por el ingreso petrolero si hemos primero las comunas de Venezuela se se generaron principalmente en la zona rural y en el 2008 comenzaron a construirse prioritariamente en las zonas rurales del país y es evidente la salto cualitativamente superior que tienen las comunas rurales a las urbanas por razones que conocemos ¿no? del relacionamiento de la vida comunitaria de la de la misma forma de vida de la producción de los trabajos que producen sin embargo las comunas digamos la propuesta avanzaba hacia digo avanzaba porque con todo esto de la pandemia y toda la situación de crisis del país eso hay una ruptura pero la propuesta avanzaba a la superación de la división este de la de la ciudad y el campo ¿no? y allí está también otro debate importante que era la de el de construir o sustituir que se dio en algunas comunas sustituir procesos productivos en comunas urbanas queriendo replicar las comunas rurales o usar esa fuerza de trabajo y digamos de alguna manera cortar ese proceso o ese o ese enlazamiento productivo desde lo que el que produce hasta desde lo que producen hasta el consumo pero evidentemente ese 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 debate de la de la del sistema económico que se que se construye de de forma totalmente distinta a lo que conocemos como esta esta contradicciones entre capital trabajo y ciudad campo y trabajo manual trabajo intelectual fue objeto de de debate y de hay algunos ejercicios sobre esto en la práctica no solamente en la teoría gracias muchas gracias ¿alguien más? bueno diría rápidamente sobre el poder constituyente de acuerdo con etanía que tiene que darlo en la práctica y me parece que también necesita tener mecanismos para subordinar el poder constituido al poder constituyente y eso bueno el municipio Torres tenía eso en reglas que eran respetado que la sociedad o el poder popular las organizaciones las comunidades organizadas podrían decidir y no podrían ser impuestos sobre las decisiones del pueblo pero eso últimamente el poder tiene que resolver con fuerza social y no creo que no estoy de acuerdo con que desaparezca el poder constituido porque si haga eso creo que no hay algo para regular la posibilidad de pluralidad y convivencia de varias tendencias entonces hay un balance y tiene que tener organización popular comunitaria pero también un estado que sigue existiendo entonces va a haber contradicciones y todo gracias están avisando que quedan cinco minutos para el cierre creo que podemos cerrar o Carlos un minuto te doy este sí rápidamente en el tema de las comunas urbanas y rurales creo que sería de acuerdo con lo que expuso lo abordó bastante de manera muy completa solo con el tema de la pregunta de la relación de dominación si yo nunca he omitido que el gobierno pretende establecer una relación de dominación con las comunas por supuesto que sí solo mi punto es que hay dos partes en esa relación y la otra parte tiene cierta capacidad de respuesta y esto varía no es lo mismo en todas las comunas y esta variación se explica justo en la capacidad que tengan de tener múltiples relaciones en mi investigación lo que puede darme cuenta es que las comunas más aisladas incluso de otras comunas de movimientos sociales de otras articulaciones solo quedan vinculadas al estado PSU y hay más oportunidades que se lo que se conoce como computación y comunas que si logran tener relaciones con movimientos sociales con otras comunas con otros actores en el territorio pues pueden encontrar forma de obtener recursos de esas redes para contrarrestar esta lógica de dominación que trata de imponer el estado PSU bueno hemos llegado entonces al final si quería comentar que ciertamente el extractivismo no es nuevo al fin de cuentas la explotación petrolera implica también extractivismo quizás en los momentos se tuvo la suerte de que el petróleo aparece en zonas que no eran tan frágiles desde ese punto de vista de cualquier manera hay continuidades también hay rupturas la explotación minera no es lo mismo que la petrolera con ello quiero invitarles también a la sesión que sigue en 10 minutos donde se va a ver dos ponencias justamente sobre el tema del arco minero del Orinoco aparte de otras dos experiencias contenciosas y con ello quiero realmente agradecer a todos los asistentes a los panelistas bueno a todos a todos ustedes en general por esta magnífica sesión de discusión todavía pueden hacer preguntas que quedarán ahí plasmadas en el chat y bueno muchas gracias los esperamos hasta luego gracias gracias aprovecho para disculparme no voy a poder estar en la próxima mesa porque el Estado mexicano desplegó mecanismos de coerción hacia hacia mí entonces me impuso una cita ahorita pero gracias gracias de verdad bueno esperamos que resuelva el problema gracias a todos nos vemos en 10 minutos hasta luego gracias